Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Se hizo famosa en Hexatlón, hoy traiciona a TV Azteca en proyecto con Televisa. Una querida atleta que se hizo famosa en Hexatlón ha decidido traicionar a TV Azteca al estrenar nuevo proyecto en Televisa. ¿Quién es? Una querida atleta que se hizo famosa por participar en Hexatlón, le ha dado la puñalada a TV Azteca al anunciar su llegada a Televisa en un nuevo proyecto. Se trata de Cassandra Asensio, quien dio la noticia en sus redes sociales y dejó anonadados a todos sus seguidores, pues muchos querían verla entrar como refuerzo en la nueva temporada del reality show. Como te dijimos en La Verdad Noticias, en el pasado la basquetbolista dio de qué hablar tras confesar que huyó de una cirugía estética, pero ahora es noticia por aceptar un nuevo proyecto en la televisora rival de la que le dio fama. Cassandra Asensio promocionó tercer grado deportivo en Televisa y causó conmoción en redes sociales. Fue en sus redes sociales donde la famosa basquetbolista dio a conocer que sería parte de un nuevo proyecto en la empresa de Emilio Yascarra Gallán, pues en su publicación promocionó tercer grado deportivo. Prepárate para escuchar opiniones y análisis de expertos en deportes. No te pierdas este programa de Arroba N, más hoy en Arroba Canal Estrellas, en vivo por más.com.mx y también por arroba uvi x almohadilla tgd dice la publicación. Esto enseguida causó la sorpresa de sus fans quienes enseguida comenzaron a preguntar cuál sería su papel en el programa, pues en sus redes ella fungió como presentadora del video. Hasta el momento, la atleta no ha dado más detalles del nuevo proyecto en Televisa, pero se sospecha que ha firmado con los de San Ángel pues no quiso regresar a Hexatlón. ¿Qué pasó con Cassandra Asensio? La basquetbolista mexicana fue una de las más populares de la temporada 3 de Hexatlón México, donde se encontraban figuras como Mati Álvarez, donde dio buenas actuaciones y donde protagonizó un escándalo pues se le acusó de ilusionar a David Juárez, para después terminar en una relación con Cristian Arguiano. Desde ese entonces la famosa no ha querido saber nada de Hexatlón, tras apartarse de varios integrantes. La famosa ha decidido rechazar su regreso al dialeti y desde diciembre pasado se decía que estaba coqueteando con Televisa. Hoy ya se ha podido confirmar con este anuncio en sus redes sociales, por lo que queda esperar lo que pasara con la basquetbolista. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.